En efecto, Auri, descentralizamos la información, nos vamos hasta la región de Ancash, en la ciudad de Huaraz. Nuestro compañero Raúl Barbarán está listo y preparado para todo el informe que nos lleva desde esta región. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante con tu despacho. Muy buenos días, Auri, Jonathan. Buenos días a los televidentes Sol TV. A esta hora de la mañana nosotros nos encontramos en lo que es la vía nacional de la ruta Huaraz-Casma. Justamente hemos llegado hasta aquí para ver el estado de esta vía, ya que cabe indicar que la carretera Huaraz-Pativilca está en mal estado. Y vemos que también esta vía Huaraz-Casma en varios tramos, en varios kilómetros, también necesita mantenimiento. Por ende, el reclamo de los choferes que transitan a diario por esta zona, ya que la vía está con algunos huecos. También podemos ver piedras y el mal estado de esta vía nacional. En imágenes estamos apreciando entonces la situación, son varios kilómetros, nos indican que la vía está en mal estado y por ende, tanto la autoridad regional tendría que hacer las gestiones para conjuntamente con Provías Nacional poder dar una solución y mejorar lo que es la capa asfáltica de esta vía. Nosotros vamos a continuar por otros kilómetros en esta zona para poder llevar la información a Jonathan Contigo en Estudios Centrales. Sí, una preocupación latente, Raúl, que se tiene y tiene valer redundancia también que se ha resuelto por las autoridades competentes. Muchas gracias. Ese es el panorama en estos momentos en la ciudad de Huaraz, en la región de Ancas. ¡Gracias!